...del oficio que autoriza la sustentación de la señorita Kimberly Nicole Riega Andrade, para lo cual pido al doctor Gerber Aguilar se haga la lectura de dicho oficio. Con todos los presentes, Universidad Católica de Santa María, Medicina Veterinaria y Exotécnica, decreto de nombramiento del jurado de evaluación de sustentación, titulación con tesis, decreto número 003534, 2022, Arequipa, 19 de abril del 2022. Visto el expediente presentado y en concordancia con lo dispuesto por la ley 3220, los artículos 57, y siguientes del Estatuto de la Universidad Católica de Santa María y el reglamento de la facultad, en uso de las facultades concedidas, se decreta, primero, autorizar la sustentación de la tesis de la señorita bachiller Riega Andrade Kimberly Nicole. Segundo, designándose el jurado examinador, el jurado que estará integrado por los siguientes dos presidentes, se agarra Paredes Jorge Luis, vocal Valdez Núñez Verónica Rocío, y secretario Aguilar Blago J.R. Mishael. El jurado examinador, designado en el párrafo anterior, se encargará de evaluar la sustentación de la tesis titulada, validación de los niveles de glucosa en caballos peruanos de paso, con un analizador portátil de uso humano. Tercero, la recepción de previas, motivo del presente, deberá realizarse en acto público el día 26 de abril del 2022, a las 14 horas, en el salón virtual. Las perspectivas autoridades de la escuela y de la facultad se encargarían del cumplimiento del presente, regístrese y comuníquese. Decano de la Facultad de Ciencias, Ingenierías, Biologías y Químicas, Juan Sánchez Alexander Daniel, y director de la Escuela de Medicina Veterinaria e Isotécnica, Sanz Ludeña Carlos Edison. Eso sería todo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, doctor Aguilar. Bien, entonces vamos a proceder al inicio de la sustentación de su trabajo de investigación, señorita Riedad Andrade, y para la parte de las preguntas en una sola rueda. Bien, entonces puede usted iniciar su sustentación. Muy bien, me confirma, por favor, doctor, se logra ver la pantalla. Sí, todavía no estás compartiendo, se te ve solamente a ti. Sí, 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 sí. Gracias. Muy bien. Listo. Muy buenas tardes, miembros del jurado, doctor Jorge Luis Segarra, doctor Gerber Fuentes, doctora Verónica Valdés, el día de hoy voy a sustentar mi tesis para optar por el título profesional de médica veterinaria y zootecnista. El nombre de mi tesis es Validación de los niveles de glucosa en caballos peruanos de paso con un analizador portátil de uso humano. Dentro de los capítulos que vamos a tratar en esta investigación, tenemos como capítulo 1 el planteamiento del problema, donde vamos a ver también los objetivos. En el capítulo 2 el marco teórico. En el capítulo 3 materiales y métodos. Capítulo 4 resultados y discusión. En el capítulo 5 entramos a las conclusiones y en el capítulo 6 las recomendaciones. Vamos a empezar por el capítulo 1, donde les voy a plantear el problema. Dentro de mi descripción del problema, tenemos que los analizadores portátiles de glucosa de uso humano emplean métodos electroquímicos. Los cálculos de la glucosa pueden deferir de acuerdo al modelo por las configuraciones distintas que estos tienen. Esta diferencia en los cálculos podría haberse reflejado en los resultados de las muestras de los caballos, dado que la concentración de la glucosa en el plasma de los animales difiere a la de los humanos. Es por este motivo que algunos autores recomiendan realizar estudios de validación de los diversos modelos de glucómetro de uso humano para su uso en medicina veterinaria. Dentro de mi justificación tenemos como aspecto general que en el presente estudio se busca validar la funcionalidad de un analizador portátil de glucosa de uso humano, de la marca en específico AcuCheck Guide, para su uso como prueba diagnóstica de campo en el caballo peruano de paso. Aspecto tecnológico, la utilización de un analizador portátil de glucosa de uso humano en la práctica profesional veterinaria para caballos peruanos de paso va a proporcionar y ser una herramienta esencial para poder determinar situaciones clínicas, la cual nos va a brindar una información en tiempo real sobre el estado de salud de los caballos para un correcto diagnóstico y control. Dentro del aspecto social tenemos que los médicos veterinarios y criadores van a obtener información necesaria para poder utilizar un analizador portátil de uso humano en caballos, lo cual va a permitir reducir costos de medición de glucosa en laboratorio y mayor accesibilidad también a los mismos. Dentro del aspecto económico, con la validación del analizador portátil se busca mejorar y agilizar el diagnóstico al ser utilizado como una prueba diagnóstica de campo. Con esto se podrá evitar costos adicionales enviando la muestra al laboratorio para ser analizada. La importancia del trabajo en la presente investigación se beneficiará a la práctica profesional veterinaria, así como a los criadores de raza de caballo peruano de paso, en razón a que se va a obtener un valor de glucosa en tiempo real mediante un analizador portátil de uso humano, que es el glucómetro, lo que va a permitir optimizar el diagnóstico y tomar decisiones terapéuticas inmediatas. Como objetivo general tenemos que vamos a validar los niveles de glucosa con un analizador portátil de uso humano en caballos peruanos de paso. Dentro de mis objetivos específicos tenemos como objetivo número uno, estimar los valores de glucosa sanguínea en el caballo peruano de paso mediante un método enzimático colorimétrico, que este sería el método de laboratorio, y un analizador portátil de glucosa de uso humano. Como objetivo número dos, comparar los resultados obtenidos por medio del analizador portátil con los obtenidos mediante el examen de laboratorio y determinar la precisión del analizador portátil de uso humano en caballos peruanos de paso. Como objetivo número tres, determinar los valores de glucosa en el caballo peruano de paso según el sexo, según el estado reproductivo y según la edad. En la hipótesis, dado que el analizador portátil de marca AcuCheck Guide mide el nivel de glucosa en humanos eficientemente, es probable que nos permitan realizar una medición correcta en los caballos peruanos de paso. Entrando así al capítulo 2, que es el marco teórico, vamos a hacer un resumen básicamente del marco teórico con algunos conceptos básicos para poder comprender el resto. Tenemos a la glucosa, básicamente nos basamos en la glucosa en esta investigación. Entonces, la glucosa es un monosacárido que tiene una fórmula molecular de C6H12O6. Es una exosa que contiene seis átomos de carbono y se encuentra constituido por el grupo carbonino, que es un grupo aldeído. La glucosa básicamente es el combustible del organismo. Es un combustible metabólico que nos va a servir al convertirse en energía para poder funcionar los tejidos del organismo y también el sistema nervioso central. La glucosa o la síntesis de la glucosa para que se convierta en energía va a pasar por una oxidación catabólica para poder llegar a ser energía y los componentes principales dentro de los que se encuentra la glucosa es el almidón, el glucógeno y la celulosa. Abajo les estoy poniendo también los niveles basales de glucosa en equinos, o sea, son rangos que se encuentran en diferentes países. En Argentina, por ejemplo, usan los rangos de glucosa de 75 a 118, en Brasil de 79 a 98, Venezuela de 80 a 110, Colombia 92 a 134, Ecuador de 60 a 90 y en Chile de 70 a 84. En la actual investigación y con el método de laboratorio usamos los rangos de 60 a 110. Metabolismo de la glucosa. La glucosa, una vez que se capta en los alimentos, es introducida al interior de la célula mediante las proteínas. Cuando el organismo se encuentra en estado de reposo, los carbohidratos que no han sido utilizados hasta ese momento son ingresados al interior de las células para que así se puedan almacenar en forma de glucógeno y se almacenan como forma de glucógeno en el hígado. Por otro, por el contrario, cuando existe una alta demanda de la energía, como por ejemplo cuando un caballo está haciendo el ejercicio, se utilizan primero las reservas que se encuentran dentro de las células. Después se utilizan las que se encuentran en el hígado en forma de glucógeno. Las variaciones de la glicemia en los caballos. Primero tenemos la edad. La intolerancia relativa de la glucosa se presenta con mayor frecuencia en los caballos gerontes, donde se van a ver unos niveles alterados de glucosa, presentando así hiperglicemias o hiperinsulinemias. La intolerancia en este tipo de caballos se ocasiona por el alto porcentaje de adenomas pituitarios que suelen presentar y esto se presenta por un exceso de secreción de corticosteroides y la alteración del metabolismo de la glucosa. En el manejo, también depende del manejo puesto que cuando los caballos pasan por estrés, ya sea en el transporte o algo que les genere estrés como un box o un corral muy pequeño sin comunicación con el resto, o poner dos caballos en boxes muy pequeños, genera que los caballos tengan estrés, lo cual genera también que haya un aumento en los niveles de cortisol y al haber un aumento de cortisol también podría haber una resistencia a la insulina. La condición corporal. Cuando se da un aumento en la adiposidad, esto puede ir acompañado por la producción de grandes cantidades de señales endocrinas, dentro de las cuales tenemos la leptina, resistina y adiponectina, factores liberadores de mineralocorticoides y algunas citoquinas proinflamatorias. Este aumento en la liberación de ácidos grasos libres, que viene desde el tejido adiposo o mental, favorece la aparición de la resistencia a la insulina. Dentro de la lactancia de estado reproductivo, en el estado de postparto, la glicemia y la liberación de LH disminuyen. Se ven valores menores en yeguas lactantes a comparación de las no lactantes. En la preñez tardía, las concentraciones de factor de crecimiento insulínico tipo 1 se elevan. Luego se elevan haciendo un pico durante la primera semana postparto y van disminuyendo paulativamente hasta el destete. Ejercicio. La glucosa también puede variar por el ejercicio. La tolerancia a la glucosa mejora las condiciones de ejercicio que reciban los caballos, resultando en bajas respuestas glucémicas. Los ejercicios agudos podrían aumentar el consumo de la glucosa y de esta forma presentar un descenso en los niveles de la glucosa. Dentro de la variación de la glucosa, pero como causa patológica, tenemos por ejemplo que se presentan las hipoglucemias, la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico equino, el síndrome de Cushing y diabetes, principalmente esos. Métodos para determinar los niveles de glucosa en sangre de caballos. Los métodos para determinar la glucosa en los niveles en sangre tenemos en primera instancia los análisis de laboratorio, que son los más comunes, dentro de los cuales vamos a encontrar tres métodos enzimáticos generales que determinan los niveles de glucosa en sangre. Primero tenemos la glucosa deshidrogenasa, por otro lado tenemos la exoquinasa y la glucosa oxidasa. El método de la glucosa oxidasa está combinado con la peroxidasa y un marcador. De esta forma, la glucosa oxidasa va a catalizar la conversión de la glucosa en ácido glucónico y peroxido de hidrógeno, siendo este último junto con la peroxidasa los que se van a encargar de oxidar el marcador para formar un producto coloreado. Entonces, en el caso del laboratorio con el que he trabajado, utilizaron la glucosa oxidasa con peroxidasa. Luego tenemos, para determinar también los niveles de glucosa en sangre, el analizador portátil. Estos equipos de analizadores portátiles utilizan tiras de química seca. Estas emplean enzimas que se encargan de la degradación de la glucosa mediante la glucosa oxidasa, en el caso de la marca de OneTouch, Azure y Ascencia. Otros trabajan con exoquinasa y algunos glucómetros como el nuestro, que es el AcuCheck, trabaja con la glucosa deshidrogenasa. Ahora vamos a hablar netamente del AcuCheck Guide, que es el glucómetro portátil que hemos utilizado para esta investigación. El sistema del AcuCheck Guide cumple con los requisitos estipulados por la norma ISO, ISO 15197 en el año 2013. El método de medición, la enzima de la tira reactiva, que es una glucosa deshidrogenasa, como había mencionado, va a convertir la glucosa de la muestra de sangre en gluconolactona y esta reacción va a crear una corriente eléctrica CC, que es una corriente continua, que es inofensiva, y el medidor va a interpretar el resultado de la glucemia. Dentro de los antecedentes de investigación tenemos a estos respectivos autores, que los vamos a volver a mencionar ya a más grosso modo más adelante en la discusión. Y vamos a entrar ahora sí al capítulo 3, que son los materiales y métodos. Dentro de los materiales tenemos la localización del trabajo. La localización espacial, las muestras de los animales evaluados se obtuvieron de caballos peruanos de paso del criadero El Ramal en el distrito de La Joya, en la ciudad de Arequipa, contando con una superficie de 670.22 kilómetros cuadrados y a una altitud de 917 metros sobre el nivel del mar. La localización temporal. Este estudio se realizó con las muestras recolectadas en el mes de julio del año 2021. El material biológico que utilicé fue la sangre entera extraída de caballos peruanos de paso. En los materiales de laboratorio usamos un espectrofotómetro, micropipetas, tubos o cubetas espectrofotométricas de caras paralelas, baños de agua, baño maría, que era 37 grados centígrados o también podríamos dejarlo a temperatura ambiente por 25 minutos, reloj Optimer, la solución estándar y el reactivo. Dentro de los materiales de campo tenemos los guantes de examen, algodón, jeringas, de 5 ml, cooler, gel packs, botas, fichas de registros junto con una libreta, tubo de materiales, materiales digitales, laptops, memorias USB, cámara fotográfica y el analizador portátil de glucosa que es el de marca AcuCheckGuy. En cuanto al método, el muestreo que utilicé trabajé con 40 caballos peruanos de paso. El tamaño de muestra fue que trabajé con la totalidad realmente de toda la población del criador en ese momento, los que eran caballos peruanos de paso. Y este, para el muestreo procedí a tomar muestras de sangre aleatoriamente en caballos peruanos de paso clínicamente sanos. Entonces, empezamos por la mañana con los caballos en ayunas, sacando sangre de la yugular externa, colocando la sangre en los tubos de tapa gris, que son los de F-glucosa. Los rotulé. En una ficha, o bueno, en una libreta, como pueden ver al lado izquierdo, los coloqué, básicamente usé como un código que era del 1 al 40. Los enumeré y junto con el nombre de cada caballo, la edad, el sexo y el estado reproductivo, a la derecha podemos ver los tubos. En este caso lo hicimos en dos días distintos, o sea, 20 caballos un día, 20 caballos otro día también. Entonces, por eso se ven ahí en esa foto, por ejemplo, 20 tubos. Una vez que los tuve ahí, hice la medición de la glucosa con la sangre de los caballos, con el glucómetro Aguchecai. Y posteriormente los envié al laboratorio Eibabet, que es con el laboratorio con el que he trabajado. En su cooler, ¿no? Todos bien rotulados, con las fichas de registro y todo, para que me los pueda mandar también con nombre y todo. Recopilación de la información. En el campo, las muestras de sangre de caballo, pero no de paso. En el laboratorio, los resultados, que nos salga de los niveles de glucosa según el método. En la biblioteca, los libros relacionados al tema investigado, en otros ambientes como libros virtuales, artículos científicos y páginas de internet. Dentro de mis variables de respuesta, he considerado como variable independiente el método de medición de glucosa, que en este caso eran dos, el método de laboratorio y el método de campo, que es el glucómetro. También he considerado como método, como variable independiente, la edad del caballo, el sexo del caballo y el estado reproductivo. Como variable dependiente, he considerado la glucosa medida en miligramos por decilitro. La evaluación estadística. En cuanto al diseño experimental, mis unidades de estudio fueron los caballos peronos de paso analizados. Y en cuanto al análisis estadístico, he trabajado con varios estudios estadísticos. Dentro del primero, por ejemplo, es TED Student para muestras independientes con ANOVA de un factor, correlación de Pearson, correlación intraclase y un análisis de variación porcentual, finalmente. Es así como vamos a pasar al capítulo 4, que son los resultados y la discusión. Básicamente, esta tabla que les muestro es una tabla descriptiva, donde vamos a ver la cantidad de caballos con los que se ha trabajado. Y bueno, según el sexo, coincidentemente tuve 20 hembras y 20 machos, que era el 50 y 50% respectivamente. En cuanto a la situación reproductiva, dentro de los machos teníamos 3 capones, 17 enteros. Y en cuanto a las hembras, sí eran 10 preñadas y 10 vacías. Esa es la totalidad de muestra con la que se trabajó. En la siguiente tabla, tenemos la tabla número 2, que son los promedios y desviaciones estándar. Dentro de esta tabla todavía no estamos utilizando un método estadístico, simplemente hemos hecho los promedios para poder guiar un poco el resto de resultados. Y aquí básicamente podemos ver que en la fila de la izquierda o la columna de la izquierda tenemos el glucómetro, los resultados que nos salió con el glucómetro y a la derecha los resultados que nos ha salido con la prueba enzimática. Entonces tenemos que en las hembras nos ha salido un promedio con el glucómetro de 61.40, en los machos de 77.30. Y cuando nos vamos a los promedios con la prueba enzimática, tenemos que las hembras tienen un valor de 72.93 y los machos 94.02. Entonces hasta el momento podemos a simple vista ver que existe una diferencia entre hembras y macho en la glucosa que ha sido medida y que el mismo patrón de diferencia que hay entre el glucómetro portátil se ve evidenciado en la prueba enzimática, teniendo también valores menores en las hembras que en los machos. Continuando así, entramos a las pruebas estadísticas. Tenemos la tabla número 3 que trabajamos con la prueba T de Student para muestras independientes. Se trabajó con esta prueba de T de Student puesto que analizan dos, vamos a comparar dos promedios. Entonces al hacer la comparación de la entre sexo que es entre hembra y macho, tenemos ya los mismos resultados que les mostré en la tabla anterior, donde vemos que las hembras tienen 61.40, en los machos 77.30 y en la enzimática 72.93 y 94.02 respectivamente. El valor que nos importa aquí es el valor P, que nos sale menor a 0.001. Este valor P lo que indica es que hay diferencias significativas. Cuando el valor sale por debajo, el valor P sale por debajo de 0.05, se considera de que hay diferencias significativas entre los valores que están siendo comparados. En este caso podemos ver de que en el glucómetro portátil el valor P sale menor a 0.01 y en la prueba enzimática el valor P también sale 0.01. Eso es lo que podemos concluir con esta prueba T de Student. Pasando a la tabla número 4, básicamente esta tabla lo que nos va a dar es una introducción para la siguiente tabla. Es los promedios y desviaciones estándar, pero en este caso va a ser según el estado reproductivo. O sea, ya vamos a clasificar a los machos como capón y entero y a las hembras como preñadas y vacías. Dentro de los machos entonces tenemos a los capones que tienen un promedio de glucosa de 61 y a los enteros que tienen un promedio de glucosa de 80. Más abajo vemos a las preñadas. Esto es netamente lo que es el glucómetro portátil. En las preñadas tenemos 60 también miligramos por decilitro de glucosa, en las vacías 62.70. Y el mismo patrón de diferencia se ve en la prueba enzimática colorimétrica, en la que tenemos que el capón tiene 75 y el entero 97, siendo un valor mayor al resto. Hasta ahí podemos ver que el macho evidentemente presenta mayor nivel de glucosa que el resto, incluso comparándolo con el macho capón. Es así como pasamos a la tabla número 5, que es la prueba estadística de ANOVA de un factor. En este caso se utilizó ANOVA, puesto que se querían comparar los promedios, pero de más de dos muestras. Entonces, para poder hacer este estudio, podemos ver nuevamente, al igual que en la tabla anterior, los valores que ya les había mencionado, y nos vamos a enfocar nuevamente en el valor P, donde vemos que también tiene un signo menor, o sea, nos ha salido un valor P menor al 0.01. Al ser menor que 0.05, indicaría de que se presentan diferencias significativas entre estado reproductivo. Entonces, hasta el momento tenemos esto. Sabemos de que hay una diferencia significativa, pero queremos saber dónde radica exactamente la diferencia. Entonces, para eso se procedió a hacer un análisis post hoc con una corrección de Bonferron, que es la siguiente tabla. Tabla número 6. Análisis post hoc con corrección de Bonferron. Básicamente lo que hicimos aquí es comparar cada uno de los valores que tenemos, comparando así, tanto en el glucómetro portátil como en el método enzimático, que está más abajo, a los capones con los enteros, a los capones con las preñadas y a los capones con las vacías, independientemente, para ver dónde radica la diferencia. Más abajo se compara el entero, como ya comparamos al entero más arriba con el capón, ya no se vuelve a comparar con el capón en esta instancia. Entonces, se compara el entero con la preñada y el entero con la vacía. Y finalmente la preñada con la vacía. Entonces, básicamente nos vamos a ir a la última fila, que es el valor P con corrección de Bonferroni, con el mismo criterio de evaluación en la que si sale por debajo de 0.05, se considera que hay una diferencia significativa. Es así como nos damos cuenta que aquellos que son comparados con los caballos enteros presentan una diferencia significativa, teniendo como valores, en el caso de capón y entero, 0.031, que es un valor menor a 0.05. Los enteros con la preñada y vacía también presentan un valor menor al 0.01. Más abajo, en el método enzimático colorimétrico, se presenta el mismo patrón de diferencia. Tabla número 7. Correlación de Pearson. En este caso vamos a hacer una correlación de Pearson entre la glucosa que es medida por métodos y la edad, para saber si es que hay alguna relación entre la glucosa medida de acuerdo a la edad a la que ha sido tomada. Entonces, básicamente aquí, nos indican de que para que un valor tenga correlación, para que entre dos valores haya una correlación, el coeficiente debería estar, o sea, se considera una correlación leve si es que está de 0.10 a 0.29. Se considera que hay una correlación moderada si es que se encuentra entre 0.30 y 0.49. Y se considera como una correlación fuerte si es que se encuentra de 0.5 o 0.50 a 0.99. En este caso, tenemos que la edad se encuentra en la correlación entre la edad y el glucómetro portátil. La glucosa medida con el glucómetro portátil se encuentra en 0.22. Nos ha salido que es una correlación negativa, que esto quiere decir básicamente que si uno sube, el otro baja. Y bueno, también se evidencia de que al encontrarse en 0.22, sí estaría como una correlación leve. Entonces, se clasificaría como una correlación negativa leve. En el valor P también nos ha salido que esté en 0.1, 0.16, siendo no significativo, y en el enzimático igual 0.088, ¿no?, por debajo de las correlaciones. Para entenderlo un poco mejor, tenemos aquí un gráfico de dispersión, en la que vamos a poner la edad y el glucómetro portátil, netamente el glucómetro portátil. Vemos que la pendiente, que es la línea que se encuentra aquí, se va hacia abajo, siendo esto una correlación negativa. Y que cada puntito que vemos en la gráfica son los valores de glucosa que hemos encontrado, ¿no?, se encuentran bastante dispersos, lejos de la línea principal. Entonces, la recta, al inclinarse hacia abajo, significa de que la relación entre hambres variables es negativa, como ya se había mencionado en la anterior tabla. Este es un gráfico de dispersión igual, pero en este caso ya del método enzimático, ¿no?, la edad con la glucosa medida, pero por medio del método enzimático en laboratorio. Se ve exactamente lo mismo, ¿no?, de que hay una relación, una correlación negativa. La tabla número 8 es una correlación de Pearson, pero en este caso estamos comparando los resultados que nos ha salido con el glucómetro portátil y los resultados que nos ha salido con laboratorio, para ver qué tanta correlación tiene. En este caso nos ha salido un valor del 0.92, lo cual se consideraría como una correlación alta, una correlación positiva alta. Aquí también tenemos el gráfico de dispersión. En el anterior, por ejemplo, era una correlación negativa leve y todos estaban bastante dispersos, pero en este caso es una correlación positiva, la pendiente se va hacia arriba y todos los resultados que tenemos se ven un poco más agrupados, más cercano a la pendiente, ¿no? Entonces son valores realmente que tienen correlación. Esta tabla número 9 básicamente es lo mismo, pero es otro tipo de correlación intraclase que también la hemos hecho netamente para complementar, ¿no?, complementar la correlación que existe entre el glucómetro portátil y el método enzimático. Entonces aquí nos ha salido 0.91, siendo también una correlación alta, ¿no? Como habíamos mencionado antes, de 0.10 a 0.29 es una correlación leve, de 0.30 a 0.49 es una correlación moderada y de 0.50 a 1 o a 0.99 se considera una correlación alta. En este caso tenemos 0.91, entonces es una correlación alta. Quiere decir que se evidencia la misma tendencia entre los resultados del glucómetro portátil y el método enzimático. Hay una correlación alta entre ambos métodos. Y por último hicimos una fórmula de variación porcentual. ¿Esto por qué? Porque a pesar de que hay una correlación alta entre ambos métodos, hemos evidenciado que también hay diferencias entre ambos, donde vemos que los valores del glucómetro portátil se ven un poco infravalorados, entonces igual hay diferencias. Entonces para eso queríamos saber dónde o cuál es el porcentaje de diferencia entre un método y otro. Entonces tenemos esta fórmula que es el valor porcentual, donde tenemos que el valor porcentual es igual a vr, que es el valor de referencia menos el valor objetivo, sobre el valor de referencia nuevamente y eso multiplicado por 100 para darnos un valor de porcentaje. En este caso obtuvimos un 16.7%. Esto quiere decir de que al valor obtenido mediante el glucómetro portátil se le debería sumar el 16.7% para obtener un valor más aproximado al valor de la prueba de laboratorio. Entonces con eso hemos concluido lo que son los resultados y vamos a entrar a la parte de la discusión. Vamos a hablar de algunos autores que han hecho estudios parecidos, utilizando también glucómetros portátiles de diferentes marcas y comparándolas también con los de laboratorio o haciendo comparaciones entre sexo, entre las edades y todo esto. Entonces tenemos primero que en los resultados del estudio, del presente estudio, se han evidenciado ciertas similitudes con los que han obtenido Marín y Soto en el año 2013 y Benavides en el 2017. Sin embargo, Benavides obtuvo valores superiores al presente estudio. Y esto podría deberse también porque hemos trabajado con razas distintas. Él trabajó con caballos pura sangre de carrera y, bueno, yo he trabajado con caballos peruanos de paso. Por otro lado, tenemos que Deichel en el año 2005 mencionó que en su estudio durante la preniestardía y lactancia de las yeguas se presentaba una reducción de la glicemia a comparación de las yeguas que eran no lactantes. En el presente estudio observamos que, bueno, hablando netamente de lo que son estados reproductivos, el caballo macho entero presentó mayor promedio de glucosa que los caballos machos capones, las hembras preñadas y las hembras vacías, donde los tres últimos presentaron valores homogéneos. En el estudio de Marín y Soto, se observa que los valores obtenidos por el glucómetro portátil se ven sobrevalorados a diferencia del método tradicional. En el presente trabajo de investigación vimos lo contrario, los valores obtenidos por medio del glucómetro portátil ACU-Check-Guide se ven infravalorados a diferencia de los del método de laboratorio. Entonces, esto indicaría que los resultados obtenidos a partir de sangre entera de los caballos podría depender del modelo de glucómetro que se utilice para obtener uno u otro valor más cercano al real. Por otro lado, tenemos que Benavides en el año 2007 indicó que existe una diferencia significativa entre los rangos de edad que utilizaron en una población de 90 caballos. En el presente estudio, que fue realizado en 40 caballos, obtuvimos una correlación no significativa, indicando que en la muestra obtenida, la edad no tiene efectos significativos sobre la glucosa. Se debe tomar en cuenta el tamaño de muestra utilizado en el presente estudio, que es también menor al que usó Benavides, y los rangos de edad con el que trabajó también eran mayores. Por otro lado, tenemos a Hollis, que en el año 2008 menciona que un estudio de glucometría en una unidad de cuidados intensivos neonatales equinos mostró que un glucómetro portátil tenía una concordancia menos ideal con el estándar de laboratorio. Sin embargo, el glucómetro portátil era de una marca en específico y, bueno, distinta a esta investigación. Hollis también menciona que una marca diferente demostró tener un estrecho acuerdo con un estándar de laboratorio cuando utiliza el plasma sanguíneo de los caballos equinos adultos, pero tenían un acuerdo menos ideal cuando se realiza con sangre entera. O sea que también podría depender del tipo de sangre que se procesa. Marín y Soto, en el año 2013, observaron que las mediciones de glucosa real, que es mediante el método de laboratorio, mostraron diferencias significativas de las obtenidas con el glucómetro portátil ACUCHEC-ACTIV. Benavides, en el año 2007, concluye que el glucómetro ACUCHEC-ACTIV puede ser utilizado como un método de medición de glucosa en caballos, ya que no existieron diferencias significativas entre ambos métodos de medición. Entonces, según Marín y Soto, para ellos no es posible utilizar el ACUCHEC-ACTIV, pero Benavides, trabajando con el mismo, encontró de que no habían diferencias significativas y decidió usarlo. Arancet, en el año 2016, concluye que el glucómetro portátil de la marca COUNTOR-TS no es aceptable, debido a que los resultados obtenidos no fueron comparativos. En la presente investigación, se obtuvieron variaciones consistentes entre los valores de ambos métodos. Al presentar diferencias significativas entre los valores de ambos métodos, no se puede validar el glucómetro portátil de la marca ACUCHEC-ACTIV en específico, ya que esto podría cuestionar su precisión. Para terminar con la discusión, se realizó al final una variación porcentual, con el cual se determinó de que la variación entre ambos métodos es del 16.7%, lo cual indicaría, como habíamos mencionado, que al valor de glucosa obtenido mediante el glucómetro portátil, se le debería aplicar un valor adicional de la variación, que sería el 16.7%, para que de ese modo se pueda obtener un valor más aproximado a la prueba de laboratorio. Sin embargo, se debe tener en cuenta las limitaciones que implicaría realizar este procedimiento. Llegamos así al capítulo 5, que son las conclusiones. Como conclusión número 1, se concluye que los valores promedio de glucosa obtenido mediante el método enzimático colorimétrico, que es el método de laboratorio, y el analizador portátil, se encuentran en el rango normal de glucosa de caballos peruanos de paso. Se observó también que, entre ambos métodos, existe variación en los valores promedio. Como conclusión número 2, en base a los resultados obtenidos, se concluye que el glucómetro portátil de la marca ACUCHEC Guide no es preciso para medir la glucosa en caballos peruanos de paso, puesto que existen diferencias significativas respecto al método de laboratorio tradicional. Se ha determinado, en la conclusión número 3, perdón, se ha determinado con el analizador portátil y el método de laboratorio que, según sexo, los machos presentaron un nivel superior que las yeguas. Según el estado reproductivo, el caballo macho entero presenta mayor promedio de glucosa que los caballos machos capones, las hembras preñadas y las hembras vacías, donde las tres últimas presentaron valores homogéneos. Según la edad, se determinó que en la muestra obtenida, la edad no tiene efecto significativo en la glucosa. Por último, tenemos algunas recomendaciones. Como recomendación número 1, se recomienda evaluar con esta marca y modelo de glucómetro una muestra más amplia de caballos peruanos de paso, para poder establecer rangos diagnósticos y crear tablas de equivalencias entre los valores obtenidos por el glucómetro portátil y el método enzimático tradicional. Como recomendación número 2, en vista de que el analizador portátil de marca ACUCHEC Guide no ha sido validado y teniendo en cuenta la limitación que se encontró en este modelo, en caso de optar por su uso, se sugiere realizar un reajuste aumentando el 16.7% al valor obtenido, con el objetivo de aproximar el valor de glucosa al valor real, especialmente cuando el acceso a laboratorios es escaso o su necesidad tiene un carácter de urgencia. Como recomendación número 3, se sugiere desarrollar investigaciones enfocadas a los valores de glucosa de otras razas de caballos, de acuerdo al sexo, estado reproductivo y edad. Esto con el objetivo de determinar si se cuentan con diferencias significativas de acuerdo a cada raza. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, señorita Riega. Vamos a proceder entonces a la rueda de preguntas, para lo cual solicito al doctor Gelber Aguilar Bravo a que inicie la rueda de consultas y aclaraciones sobre el tema de investigación en una sola rueda. Bueno, más que preguntas, algunas inquietudes. ¿Podrías explicarme con respecto a las variaciones de glicemia que puede haber en caballos comparado con vacunos? Porque en vacunos se puede ver, por ejemplo, el balance negativo, ¿no? ¿En caballos puede pasar ello? ¿El balance negativo puede haber un balance negativo en yeguas? No he leído al respecto en balance negativo, específicamente como una variación de glicemia en caballos, pero de repente si me pudiera explicar un poco más en lo que es el balance negativo en vacas, podríamos encontrar algo. Más que todo me refiero a los niveles de glucosa, ¿no? Claro, respecto a lo que es un balance negativo en variaciones de glicemia en caballos, no he encontrado información acerca de eso. En caballos se explica. Claro, probablemente es diferencial a la especie, porque en el vacuno, bueno, estamos hablando de acuerdo al consumo de alimento, de granos, de granos, puede producir cierta producción de leche, que en la leche, bueno, ahí se van todos los nutrientes, comparado con el equino. El síndrome de Cushing, ¿podrías hablarnos sobre el síndrome de Cushing? Sí. En cuanto a lo que es el síndrome de Cushing, normalmente es cuando se produce algún tipo de hiperplasia a nivel de la glándula pituitaria. Entonces, al haber un aumento de esto, aumentan los niveles de la hormona de ACTH, lo cual, por consiguiente, hace que haya un aumento en los niveles de cortisol basal en el equino. Entonces, al haber niveles de cortisol alto en el organismo, hace que se produzca una resistencia a la insulina. Por ende, es que podría llevar a generar, en algunos casos, también hiperglicemias. ¿Qué es la peroxidasa? ¿Para qué sirve la peroxidasa? Es una enzima, ¿no?, de la glucosa. O sea, para poder este… Es una de las enzimas de la glucosa con las que se cataliza la glucosa, digamos. Se cataliza. ¿Qué te refieres con catalizar? Bien. También indicaste este analizador portátil, ¿no?, este glucómetro, ACU-COCH, ¿no?, que has trabajado o que se ha dado en el 2013. Estamos en el año 2022. ¿No hay otro glucómetro actualizado que de repente nos dé todas esas variables? Realmente, el ACU-CHET-GUIDE, cuando estuve investigando mucho acerca de los glucómetros que habían dentro del mercado aquí en Arequipa, por ejemplo, había también un buen glucómetro que era el PERFORMA, pero ya lo están descontinuando. Y el ACU-CHET-GUIDE era el que estaba como que reintroduciéndose al mercado netamente de lo que era Arequipa. Entonces, digamos que es dentro de lo más moderno que tenemos a nivel Arequipa en este momento. Es decir, ¿no hay otro glucómetro más moderno portátil hoy en día aquí en Arequipa? Específicamente de esta marca, que son en realidad de las más conocidas, el ACU-CHET-GUIDE, no. O sea, dentro de lo que he investigado en las boticas de diabéticos y cosas así, sí, más presentaban ese, el ACU-CHET-GUIDE. Ok. Bueno, dentro de tus materiales, mencionaste un equipo, como es el espectrofotómetro. ¿Me podría decir cómo funciona este espectrofotómetro? Sí, claro. Específicamente cuando trabajamos para la prueba de glucosa, el espectrofotómetro es el que va a indicar de acuerdo a la colorimetría que se presente por la reacción enzimática. Básicamente, ¿cómo empieza para poder llegar a los niveles de glucosa con el espectrofotómetro? Se trabaja con un reactivo, con una enzima y con la muestra. O sea, básicamente los tres. Entonces, hay uno de los reactivos que se tiene que colocar dentro del espectrofotómetro como base cero, ¿no? Que vendría a ser el blanco. Luego tenemos el reactivo que va de glucosa que siempre va a medir 100 miligramos por decilitro. Y tenemos la muestra, la muestra del paciente que se va a evaluar. Entonces, básicamente, se coloca el reactivo de enzima netamente en lo que es el blanco y en la muestra y así al momento de evaluar dentro del espectrofotómetro nos lanza, lo tenemos que poner en el grado de absorbancia con el que se va a trabajar, ¿no? En el caso de la glucosa se trabajaba con 500 nanómetros. Entonces, básicamente nos lanzan algunos valores de absorbancia que esto junto con una fórmula nos da el nivel de glucosa. Ahora, básicamente se trabajaba así antes porque con el laboratorio con el que he trabajado el espectrofotómetro que tienen, que es un poco más actualizado según lo que me comenta, les lanzaba el nivel de glucosa directamente. O sea, la máquina ya hacía todo, no se tenía que hacer antes las mediciones, o sea, los reactivos, por ejemplo, están dentro del equipo según lo que ellos me habían comentado. Un poco más automatizado, ¿no? A eso me refiero. Y bueno, en base a ello lo que estás indicando, ¿qué relación habría la transmitancia con la absorbancia? Bueno, en el caso de la absorbancia es de acuerdo al valor colorimétrico que absorba la enzima. Bueno, sabemos que tiene que pasar la luz, antes de los 400 nanómetros, bueno, estamos hablando de luz ultravioleta, pasados los 900 nanómetros hablamos de luz infrarroja, ¿no? Entonces, sería importante saber qué relación hay, Esta transmitancia con la absorbancia, ¿no? Para poder ver el cociente. Bien, Nicole, ¿en qué lugar hiciste tu trabajo? En La Joya, en La Joya, Arequipa. La Joya, ¿en qué criadero? En el ramal. En el ramal. Y bueno, de acuerdo a lo que tú has mencionado, son 40 animales, la verdad, es tu población. ¿Ya has trabajado con los 40 animales? Sí. O sea, ¿realmente? ¿Has trabajado con el total? Claro, he trabajado con el total. Ok. Y de acuerdo al total y a lo que has mencionado, ¿no? A la hora de tu presentación y en tu tesis, indicas que son 20 machos y 20 hembras. Para ello, me gustaría saber ¿de qué edad son los machos? Podría mostrarle en mi diapositiva en los anexos. Tengo todas las tablas. Ok, sí, no hay problema. Le comparto. A ver, dame un momento. ¿Qué edad? Aquí están un poco en desorden, ¿no? Porque las, no los he puesto, digamos, solo hembras primero y machos después. Pero, por ejemplo, acá tenemos como número 5 el primer macho que tenía 8 años. Otro macho que es Capón 13 años otro Capón 10 años y los próximos que son enteros 9 años 3 años 17 años 19 años. Estamos hablando de 20 animales de los cuales se está mencionando que solamente habría 3 Capones, ¿verdad? Sí. Y el resto enteros aquí están. ¿Cuántos Capones? 3, 3 Capones. Es decir, de 20 bajamos a 17. Esos 17 enteros para un criadero de 40 animales, ¿tú crees que estaría bien? O sea, ¿tiene 17 reproductores? ¿Eso me estás diciendo? Sí. Sí. sí tienen 17 reproductores. ¿Estás segura, Nicole? Sí. O sea, le explico un poquito más. Ellos, por ejemplo, tenían a los que son Capones y a las hembras las tienen separados, no los pueden tener juntos. y a todos los machos los tienen en boxes separados. Recordemos de que manejar reproductores es bien complicado, ¿no? Por un tema, uno genético, dos de manejo y tres de alimentación. Sí. Y tener 17 reproductores es un poco complicado, ¿no? Ahora, hoy en día, bueno, se está manejando bastante la inseminación artificial. Entonces, más que todo, mi inquietud es que realmente sean esos 17 reproductores, ¿no? Dentro de todo, dentro de toda la población. Claro. No, pero sí, sí. Estaban incluso separados, ¿no? Porque entre ellos se podrían atacar y todo. Cada, esos de esos 17 caballos estaban en boxes individuales y separados. Ok. Bien, ya llénanos más que toda tu tesis. Bueno, el analizador portátil, ¿no? Que has usado con un análisis normal en laboratorio. Perdón, doctor, su imagen se me congeló al inicio un poquito, no lo comprendí todo. Sí, bueno, la diferencia de costos con respecto a tu analizador portátil, ¿no? Al ACU, al Guchet, la diferencia de costos. es alto. ¿Cuánto cuesta hacer? Por ejemplo, por muestra me cobraron aproximadamente 10, 10 soles por cada caballo en laboratorio. sin contar también los costos del transporte, ¿no? El coste de transporte hasta llevarlos aquí, traerlos a Arequipa y llevarlos al laboratorio. En el caso de las tiras reactivas, bueno, básicamente el glucómetro tiene un costo aproximado de 200 y ya viene con 50 tiras reactivas, perdón, con 10 tiras reactivas y después las tiras reactivas las tienen que comprar aparte, ¿no? Pero ya teniendo el glucómetro portátil en físico, básicamente lo que viene después es comprar netamente las tiras. Entonces el costo ahí definitivamente a largo plazo es menor. Pero ¿cuánto? Háblame de costos. Yo soy, póngase un criador de caballo de paso y quiero tener un diagnóstico y tú vas con tu analizador portátil, entonces ¿cuánto me cobrarías? Por tira reactiva de repente podríamos cobrar incluso porque o sea realmente hasta el mismo criador podría tener su propio glucómetro portátil, ¿no? Uno que realmente sea validado. Costo por tira aproximadamente le saldría entre dos, dos soles a tres soles, ¿no? Por medición, por así decirlo. ¿Por animal? Sí. Ok, la diferencia estamos hablando por animal de ocho soles aproximadamente. ¿Sí? ¿Eso me está significando, Nicole? Sí, sí, aproximadamente es eso. Ok, bueno, yo creo que va a ser una alternativa, ¿no? para el criador poder hacer un diagnóstico más que todo para las hembras gestantes, para todos los reproductores, ¿no? Poder saber cómo están sus animales, hacer de repente un diagnóstico diferencial o tener algunos parámetros para reproductores de alta calidad genética. Bien, ¿cuál sería tu opinión con respecto a todo el trabajo que has hecho, ¿no? ¿Alguna anécdota tuya? Bueno, realmente tener que atrapar a los caballos sí fue todo un reto, ¿no? porque a todos los que tenían por ejemplo libres eran todas las hembras, todas las que y junto con los capones, ¿no? Pero sí, fue una muy buena experiencia y hablando clínicamente realmente me parece que es bastante importante innovar en este tipo de investigaciones para poder utilizar instrumentos de campo, ¿no? Porque desgraciadamente a veces los criadores de caballos peronados no siempre están en la ciudad sino como en este caso que se encuentran alejados en la joya que básicamente es como una hora y quince hasta llegar a la ciudad y ya implica la demora de viaje en traer una muestra hasta que se procese y todo eso yo pienso de que se puede perder tiempo en cuanto a tener un diagnóstico óptimo de repente en ese momento, ¿no? Y pienso de que realmente debería innovarse este tipo de investigaciones para realmente encontrar alguno que pueda ser validado adecuadamente. Ok, gracias Nicole. eso sería todo señor presidente. Muy bien, muchas gracias doctor Aguilar. Procedemos ahora con la doctora Verónica Valdés. Su micro está cerrado aparentemente doctora. Buenas tardes señorita Kimberly, la felicito por su exposición muy clara y bueno, le voy a hacer algunas preguntas ¿por qué? la primera de ellas es ¿por qué escogió medir glucosa? ¿por qué es tan importante en caballos? ¿no? tener un conocimiento del nivel de glucosa en el suelo sanguíneo. Pienso pienso que va ligado mucho a las variaciones glicémicas patológicas como había mencionado antes de la diabetes o síndrome de Cushing a veces son enfermedades endocrinas y metabólicas que están que son como enfermedades muy silenciosas o sea uno a veces se da cuenta o un criador se da cuenta cuando de repente la enfermedad está muy avanzada o tienen signos clínicos realmente muy avanzados entonces me pareció bastante importante ahondar en este tema de la glucosa puesto que si se llegara a validar un glucómetro portátil esto implicaría de que se podrían hacer controles incluso el mismo criador podría hacer controles de la glucosa para poder evidenciar si es que por ahí hay algún tipo de resistencia insulínica o algún tipo de hiperglicemia tratar de ligarlo algún tipo de enfermedad y de esa forma de repente atraparla la edad digamos diagnosticarla en un momento más oportuno por eso me pareció bastante importante es muy frecuente la presencia de Cushing de diabetes en caballos no es muy común pero es probable que muchas veces pasen también desapercibidos porque no se hizo de repente un control adecuado ¿Usted cree que sería factible implementar el análisis de glucosa también haciendo un análisis de cuerpos cetónicos? sí de repente podrían utilizarse tiras de orina para ver la cantidad en orina también se puede medir la glucosa si es que hay presencia de cetonas y sí para bueno netamente hablando de lo que sería una cetoacidosis diabética sería importante implementar eso bien este yo decía ¿no? creo que también el doctor Gerber preguntó algo así porque estaba leyendo un poco de que ya hay glucómetros veterinarios ¿no? entonces ¿por qué tratar de validar un odio humano? me pareció conseguir uno de uso veterinario ¿no? hay uno de uso veterinario justamente que me parece que es de la marca Alfa Trunk pero por ejemplo en lo que es el mercado netamente en provincia con algunos distribuidores estuve preguntando y no no había accesibilidad a ese producto eso por un lado y también porque el costo de las tiras reactivas es un poco más elevado ¿no? por ejemplo estuve investigando así por mi parte en Mercado Libre acerca de este glucómetro de Alfa Trunk y tenía un costo de aproximado de 80 dólares me parece solo el el aparato ¿no? a eso añadirle un costo también de envío añadirle un costo también de de las tiras mismas reactivas ¿no? entonces pensé que tal vez al usar algo que tenemos definitivamente porque en humanos hay muchos más aparatos y muchos más equipos que están a disposición nuestro entonces podríamos tratar de validar este tipo de equipos ¿no? por la accesibilidad más que todo a ellos por la accesibilidad muy bien pero cabría en un futuro importar estos productos ¿no? para estos glucómetros ¿qué gano teniendo un glucómetro? ¿se refiere al glucómetro animal o sí ¿qué gano teniendo un glucómetro ¿no? o sea ¿qué gano? claro porque yo también tengo laboratorio ¿no? tengo laboratorio puedo mandar mi muestra pero ¿qué gano teniendo yo un glucómetro a la mano? más que todo la recomendación sería para ser utilizado como un instrumento de campo porque si bien donde normalmente hablando específicamente de los caballos peronos de paso o caballos en general de otras razas no suelen ser criados como que muy cerca a la ciudad ¿no? sino un poco más alejados en este caso por ejemplo en la joya entonces la accesibilidad que tienen estos criadores en estos lugares para tener la accesibilidad a un laboratorio es un poco más difícil ¿no? eso ya implicaría que tendrían que enviar una muestra a la ciudad que sería bueno Arequipa para que se pueda procesar entonces el glucómetro portátil la importancia que brinda es que podría dar un valor de glucosa instantáneo en ese momento ¿no? entonces lo único que faltaría es validar de qué forma ¿no? en este caso como habíamos mencionado de ser utilizado esta marca en específico de AcuCheck Guide se podría subir el 16.7% al valor que nos ha salido como para obtener uno más aproximado al adecuado ¿no? pero de todas maneras también es una limitación claro ¿usted recomendaría este recomienda el uso de este glucómetro? podría decir que sí y no a la vez por un lado si es que realmente no hay una accesibilidad oportuna de un laboratorio cercano yo pienso que podría ser utilizado este en específico sin embargo se debe conocer las limitaciones que ha encontrado también el estudio ¿no? el hecho de que hay algunas diferencias en la medición tanto de laboratorio que es el método tradicional como los que se ha obtenido en el glucómetro ¿no? sin embargo también se evidenció que hay una correlación alta entonces vemos entonces vemos que si bien uno va subiendo o sea si los valores de método de laboratorio se ven elevados los del glucómetro se elevan de la misma forma no hay la misma tendencia entonces eso nos podría llevar a pensar que podría funcionar bueno pero igual no nos va a dar valores muy muy reales ¿no? ajá ok pero ya una vez que yo tengo imaginemos un glucómetro que me va a dar un valor entonces lo tengo a la mano es más accesible ¿no? para para la persona de campo ¿qué me va a permitir a mí como médico veterinario? por ejemplo en caso evidencia ya sea el criador o en algún en alguna rutina del médico en la que está haciendo la revisión de los mismos caballos evidenciar ¿no? de que hay de repente una hiperglicemia o de repente algún potro enfermo ¿no? y al sacarle la glucosa inmediatamente vemos de que está hipoglucémico entonces podemos tomar terapias algunas terapias más inmediatas en ese momento ¿no? como para poder tratarlo ¿no? o en el caso de la diabetes en los caballos de repente vemos ¿no? este caballicio o este también cambiando la dieta ¿no? específicamente para esos caballos o para el caballo problema entonces nos permite tomar unas medidas inmediatas ¿no? para remediar el problema ¿no? este estos estos problemas de hiperglicemia hipoglicemia a ver defina ¿qué es hiperglicemia? la hiperglicemia es cuando la glucosa está elevada en la en el torrente sanguíneo ¿no? o sea se encuentra por 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 encima de rangos normales muy bien y esto constituye un problema claro este y en caso de la hipoglicemia en la caso de la hipoglicemia bueno es cuando la glucosa por el contrario se encuentra por debajo de rango ¿no? y realmente es grave cuando los pacientes están con una hipoglicemia porque podrían llegar a fallecer o incluso algunos llegar a convulsionar ¿no? entonces este podríamos tomar como que terapias más inmediatas al ver un paciente hipoglicémico aumentándole de repente un tratamiento con dextrosas o cosas así ¿no? ¿qué vías metabólicas se activan cuando hay un problema de estos de hipoglicemia? ¿de hipoglicemia? sí o sea cuando hay bueno hay problemas de hay una falta de glucosa ¿no? entonces ¿qué vías metabólicas bueno se van a activar ¿no? por ejemplo la glucogenolisis ¿no? en el hígado para poder formar la nueva glucosa ¿no? entonces la glucosa que tenemos almacenada en forma de glucógeno dentro del hígado entonces de alguna forma de urgencia busca hacer la glucogenolisis para formar nuevamente la glucosa y ésta pueda liberar liberar la glucosa ¿no? para liberar la glucosa ah eso es entonces el glucógeno es lo primerito que nos va a dar glucosa ¿no? ¿cierto? ¿qué otra vía metabólica podría ser ya cuando transcurre cierto tiempo ¿no? de la hipoglicemia movilización de ácidos gracios de repente puede ser ¿no? movilización desde la grasa ya ¿y cómo se llama la formación de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos? gluconeogénesis ok muy bien entonces todas estas vías ¿a qué están encaminadas? a la síntesis de glucosa ¿no? para la síntesis de energía ¿no? para la generación de energía ¿no? y en un caballo yo creo que la energía es bastante importante ¿no? claro si es que es de carrera ¿no? ok este ¿qué otras pruebas son importantes en los caballos? en los caballos pienso que también dentro de lo que es la bioquímica sérica probablemente podríamos este tacarguria creatinina básicamente ¿no? para ver si es que hay un perfil renal adecuado TGP TGO pero esos ya son exámenes que tienen que ir sí o sí al laboratorio ¿no? no no son ¿será necesario medir lactato en caballos? lactato en caballos tal vez en caballos que son sobreexigidos ¿no? o que tienen demasiado ejercicio cuando hay niveles bajos de glucosa me parece que también se eleva en el lactato cuando el ácido pirúvico pirúvico en músculo pues cuando el animal hace mucho ejercicio la glicólisis llega hasta lactato ¿no? ok este sí también es una prueba común ¿no? medir lactato en caballos este usted usted nos dijo que habían carbohidratos hidrolizables y carbohidratos fermentables a ver definanme estos dos conceptos bueno bueno dentro de los carbohidratos que son hidrolizables básicamente son los que provienen de alfa 1 4 me parece en todo el tracto intestinal o a partir de todo el tracto digestivo se van los carbohidratos pueden llegar a hidrolizarse o fermentarse ¿no? y depende de la instancia a la que lleguen por ejemplo la hidrolisis puede llegar a darse en la primera porción del intestino y en el caso de los de los que son fermentables se suelen dar en la porción posterior del intestino o sea el caballo en la alfa milasa en el caballo en la boca empieza a trabajar o sea la sí la milasa se encuentra pero es en menor cantidad en la boca realmente y en el estómago no hay exactamente gran cantidad de enzimas sino es los mismos ácidos gástricos lo que hacen la degradación entonces básicamente trabaja como que por partes no todo pasa con las enzimas de la boca ¿no? bien entonces los carbohidratos hidrolizables son los que son así como el almidón como algunos almidones que no son resistentes pues a la hidrólisis algunas exosas disacáridos ¿no? que se pueden que se pueden hidrolizar enzimáticamente en la primera porción del intestino ¿y qué nos diría de la fermentación de los carbohidratos fermentables? bueno también es un proceso enzimático no recuerdo muy bien que enzimas se encargan de la fermentación de los carbohidratos en este momento sí pero ustedes son nos estamos refiriendo más a lo que son la fibra ¿no? a lo que es la fibra perdón la fibra que viene en los alimentos ¿no? o sea ya la fermentación se realiza en la parte inferior pues del tubo digestivo entonces estamos hablando ya de la celulosa de la hemicelulosa ¿no? entonces este estas estos bueno estos carbohidratos fermentables van a liberar también glucosa y otros monosacáridos ¿no? ¿ya? que por acción de las bacterias se pueden pueden generar ¿qué cosa? ácidos grasos volátiles ¿no? ácidos grasos volátiles ok listo este este ¿cuál es la acción de la insulina la insulina es una hormona que se produce en el páncreas endocrino y básicamente lo que hace es captar la glucosa y distribuirla ¿no? a los diferentes sitios celulares tratar de de muy aparte de la estimulación de la glucosa también puede tratar de frenarla en casos de hiperglicemia por ejemplo ¿no? cuando hay una resistencia a la misma sí lo que pasa es que la insulina más bien mueve la puertita para que ingrese la glucosa ¿no? ¿cierto? pero va a estimular las vías de la abundancia alimenticia como les decía cuando les enseñaba bioquímica ¿no? estimula las vías de la abundancia alimenticia y mueve la puertita para que ingrese la glucosa ¿no? claro que en caso de una diabetes se genera pues una resistencia a la insulina ¿no? y ese es el problema ¿no? ya se activan las vías de emergencia alimenticia bien eso sería todo doctor muchas gracias muchas gracias doctor Valés bien Kimberly bueno en realidad ya se han tocado bastantes temas en relación a tu trabajo de investigación a mi en este caso me gustaría que me aclararas un tema que acaba de tocar la doctora Verónica y tiene que ver directamente pues con tu trabajo de investigación ¿no? que estás midiendo lo que le de glucosa en la sangre y obviamente la pregunta que cae por sí sola es ¿cómo es que la glucosa llega a la sangre en el caso específico del caballo? ¿cómo es que esa sangre esa glucosa va a llegar a la sangre en el caso del caballo considerando sus particularidades anatómicas y fisiológicas? Desde el ingreso alimenticio se refiere así es bueno básicamente desde el ingreso de alimentos hay algunos de los carbohidratos ya sabemos que la glucosa es un monosacárido dentro del grupo de los carbohidratos y bueno podrían llegar a fermentarse algunos se fermentan algunos se hidrolizan se van clasificando y básicamente ¿cuál es el primer sitio de absorción de glucosa en el caballo? ¿el primer sitio de absorción o se refiere de o sea de almacenamiento el hígado? no 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 de absorción la glucosa entra a la a la circulación sanguínea ¿por dónde? en primer lugar en el caballo en el intestino delgado en la primera porción del intestino delgado ya esa es la primera parte por donde ingresa una de las digamos de las porciones de glucosa que están en la circulación del caballo perfecto como ocurre en cualquier animal monogástrico como ocurre con nosotros por ejemplo ¿no? ¿y cuál es la segunda? serían los que se fermentan de repente en la en el ciego ¿pero cómo? o sea siguen pasando por el tracto hasta llegar a fermentarse dentro del ciego ¿no? ya y ese producto de fermentación ¿cuál es? la doctora mencionaba que la fibra por ejemplo la fibra vegetal es un herbívoro del caballo va a llegar justamente no se puede digerir ninguna otra parte hasta que llega el ciego ¿no cierto? ahí se fermenta por acción de microorganismos ¿qué van a hacer los microorganismos con la fibra? se refiere a las bacterias la microbiota intestinal claro claro obviamente la única capaz de fermentar y digerir la fibra no no recuerdo doctor ahí al ciego llega celulosa como decía la autora ¿qué hacen las bacterias con esa celulosa o sea pasan por el proceso de fermentación claro obviamente la van a fermentar pero ¿qué es lo que van a producir al final las bacterias que van a dejar después de esa fermentación los hace un rato lo mencionaste ácidos grasos volátiles los ácidos grasos volátiles tal igual como sucede en el rumen de una vaca lo mismo y luego esos ácidos grasos volátiles ¿cómo le sirven a la vaca? ¿cómo contribuyen a su nivel de glucosa sanguínea al caso del caballo? porque porque ya las bacterias usaron las celulosas usaron la glucosa todo ellas felices y contentas en el en el ciego pero ¿y el caballo? ¿qué es lo que va a hacer el caballo con los ácidos brazos volátiles? ¿armacenarlos? no los ácidos brazos volátiles no se pueden almacenar siguen su ciclo metabólico pero ¿cuál es? si recuerdas el caso del vacuno es el mismo proceso es idéntico los ácidos grasos volátiles especialmente propiónico pasa a través de la pared del ciego y llega a la circulación portal situación sanguínea portal y luego ¿qué va a pasar con él? con el ácido propiónico en el hígado es una particularidad importantísima dentro de lo que es el proceso de la absorción de la glucosa y los niveles de glucosa en el caballo especialmente los animales herbívoros monogástricos no solo el caballo sucede en el cubo y sucede en el conejo todo aquel animal que fermenta en el cielo absorbe esos ácidos brazos volátiles y los va a llevar al hígado y ahí los va a transformar en glucosa pues al ácido propiónico por el ciclo del propionil malonil se transforma en glucosa y ahí tienes tu segunda fuente de glucosa quiere decir que el caballo tiene dos sitios donde absorbe glucosa o te obtiene glucosa una en el intestino delgado como si fuera un monogástrico y otra a través de los ácidos volátiles en el ciego como si fuera un fermentador más y ahí están tus dos niveles por eso es que esos son los niveles de glucosa que tiene el caballo en la sangre así los regula así los obtiene ¿ya? bien tú mencionaste también en tu parte metodológica que habías hecho la toma de muestras ¿no es cierto? de sangre de los caballos y habías tomado la muestra de sangre en unos tubos de tapa ploma ¿cierto? dime ¿por qué esos tubos de tapa ploma? ¿por qué no los tubos de tapa morada o los tubos de tapa verde que tienen heparina o EDTA? lo que pasa es que la glucosa como que en este tipo de tubos se degrada entonces para cuidar la glucosa con el pasar de horas para que pueda llegar a analizarse al laboratorio se usan las de tapa gris que tienen fluoruro de sodio entonces hace que la glucosa se mantenga ¿no? en sus niveles y no se degrada ¿quién degrada la glucosa en los tubos que no tienen fluoruro? ¿en el caso de los que no tienen? que no tienen fluoruro claro yo hago toda mi muestra y no sé nada del fluoruro no sé nada de eso y utilizo un tubo común corriente de tapa lila por decir ¿quién va a degradar la glucosa? in vitro ¿no? eso sería una declaración de la glucosa in vitro una glucólisis in vitro ¿quién se puede estar comiendo la glucosa ahí en el tubo? los eritrocitos los eritrocitos exactamente ¿no? los glóbulos rojos siguen metabolizando pues la glucosa y si tú no detienes ese proceso de glucólisis in vitro entonces te va a dar error ¿no es cierto? cuanto más tiempo pase en que llegue esa muestra hasta el laboratorio por decir de la joya a cada equipa una hora hora y media se va a degradar más o menos un 10% por cada hora que pase entonces para evitar ese problema justamente se usan los tubos de tapa ploma ¿no? básicamente ese es su objetivo detener la glucólisis in vitro por acción del fluoruro de sodio ¿ok? bien este en cuanto seguimos en tu parte metodológica tú has escogido una serie de pruebas estadísticas ¿no? que has utilizado la primera de ellas que has utilizado es la prueba de T ¿no? dime ¿cuál tipo de prueba de T porque hay varias pruebas de T que se utilizan en estadística para comprar básicamente dos grupos o dos tratamientos como es el caso tuyo ¿cuáles son esas pruebas y en qué casos se utilizan? la que he utilizado es la prueba de T Student para muestras independientes ¿no? básicamente es para comparar dos promedios ya perfecto y dime una cosa tus dos comparaciones que son el grupo de glucómetro versus el de laboratorio son dos muestras de animales independientes ¿a qué te refieres con son muestras independientes? ¿a qué te refieres con el término independientes? a ver independientes independientes o sea es como sacar una misma por ejemplo un mismo valor en el mismo momento de ambas variables o sea de ambas muestras que están utilizadas pero no hay como que un antes ni un después eso eso es lo que has hecho en realidad o sea a un mismo animal le has tomado una muestra para mandar al laboratorio y una muestra para hacerla con el glucómetro en ese momento a un mismo animal dos muestras sí ya entonces pues evidentemente eso no son muestras independientes porque una muestra independiente significa que tú has tenido 10 o 20 caballos diferentes para el glucómetro y otros 20 caballos diferentes para el para la puesta del laboratorio no es cierto eso es una muestra independiente su nombre lo dice no hay dependencia entre las dos muestras la del tratamiento y la del control o la del tratamiento uno versus el tratamiento dos como es tu caso son dos grupos de animales completamente diferentes pero cuando tú estás tomándole a un mismo animal la muestra en un método y luego con otro pero es el mismo animal ya no son independientes no es cierto por lógica ya no son independientes pero ahí hay otra prueba de té que se funciona para esa comparación porque siempre estás comparando los dos métodos pero que provienen de una misma muestra ¿me entiendes? muy parecido a lo que sería antes y después también podría ser un animal que le tomas hoy día y le tomas a ese mismo animal mañana y tú quieres saber si hay diferencias entre hoy día y mañana esas muestras no son independientes porque provienen del mismo animal ¿cierto? y ahí hay una prueba de té que se especifica para eso que se llama para muestras dependientes sería no tiene otro nombre es un nombre muy conocido son las únicas dos pruebas de té que se usan en estadística se llama prueba de té pareada la té pareada o de muestras emparejadas que es lo que tú realmente has hecho ¿no? entonces en realidad ese debería haber sido tu análisis más que de muestras independientes porque si cuando digo si hubieras trabajado con dos grupos diferentes de caballos para un grupo para el glucómetro y otro grupo para el laboratorio ahí sí son muestras independientes entonces esa es una una cuestión que desde tu punto de vista metodológico estadístico era interesante ¿no? que hubieras trabajado con tu asesor estadístico bien entonces y en el cuadro justamente en la comparación que tú haces en el primer cuadro que tienes de tus resultados estableces pues evidentemente que hay diferencias estadísticas significativas ¿no? no solamente significativas son altamente significativas entre el muestreo que has hecho por glucómetro y el que has hecho con el laboratorio asumimos que el método de laboratorio es el método de referencia ¿no es cierto? es el método validado es el método reconocido a nivel mundial has utilizado el método de que hay varios métodos de laboratorio por fotocolorimetría has utilizado el método de glucosa oxidasa o exoquinasa era la de oxidasa con peroxidasa ya ese es gotpa ¿no es cierto? de ahí viene gotpa porque utilizas la glucosa oxidasa y la peroxidasa que es para completar todo el proceso y determinar el producto coloreado que es el que al final va a medir el equipo de fotocolorimetría ¿no? y va a cuantificar la cantidad de glucosa entonces ese método esos dos métodos que tú has utilizado los has comparado y se han encontrado diferencias altamente significativas quiere decir que hay mucha diferencia entre los dos al momento de medir a un mismo animal eso es lo que me estás diciendo en realidad porque sabemos que es el mismo animal ¿no? y en el caso de la evaluación con la parte de la correlación ¿cómo es que podrías interpretar los valores del resultado que te ha dado la correlación por ejemplo entre los dos valores primero del glucómetro y el laboratorio y también lo hiciste me parece una con la edad ¿no? sí ya interpretame esas dos correlaciones ¿le muestro en la diapositiva? o conversando no, no dime nomás simplemente ya sabemos cuál es la interacción que tú le das primero en la edad ¿no? este en la edad el valor R que nos salió que era una correlación negativa porque salía menos punto menos cero punto veintidós me parece cero punto cero veintidós entonces este básicamente lo que nos dice en estadística es que si un valor para que te para poder definir la correlación que tiene si un valor va de cero punto diez a cero punto veintinueve se considera que tiene una correlación leve si tiene de cero punto treinta a cero punto cuarenta y nueve como una correlación moderada y si es que va de cero punto cincuenta a cero punto noventa y nueve se considera como una correlación alta ¿no? en el caso nuestro nos salió que tenía una correlación leve o sea en realidad la interpretación de esa correlación que querías tú establecer entre los niveles de glucosa y la edad ¿no es cierto? no existe pues ¿no? es muy baja ¿no? no hay una influencia de la edad con los niveles de glucosa si bien hay una cierta tendencia negativa podría decirse que con la edad o a mayor edad suele tener suele o debería haber menor nivel de glucosa por esta correlación no podríamos concluir eso ¿no? porque aún es muy baja si hubiera tenido menos cero punto nueve de repente podría ser y en el caso de entre los dos métodos en la correlación de Pearson y la correlación intraclase por ejemplo el valor R nos había salido en cero punto noventa y dos en la correlación de Pearson y cero punto noventa y uno en la correlación de intraclase entonces básicamente en el mismo concepto tenemos una correlación alta ¿no? una correlación alta ya que nos ha salido cero punto noventa y uno ¿no? bastante bastante alta claro eso nos indica que hay una digamos muy buena relación entre los dos métodos evidentemente lo cual no nos indica necesariamente que el método sea preciso ¿no? que están muy relacionados sí evidentemente ya que sería también si hubiera salido una correlación muy baja pues sería algo catastrófico ¿no es cierto? hay una correlación pero eso no nos indica que tenga muy buena precisión ¿con qué es que has determinado la precisión en realidad para poder establecer si el método realmente sirve o no sirve para estimarlo? ¿cuál es el análisis que has utilizado? la correlación de Pearson y la correlación intraclase básicamente es la correlación intraclase realmente no pero al final el valor la precisión que has estimado o que te has dado cuenta de que el valor del glucómetro en realidad tiene un porcentaje muy alto un porcentaje bastante significativo de diferencia ¿no? ¿con qué análisis lo has hecho? con el valor porcentual con el valor porcentual ¿más o menos cuánto te ha salido? 16.7% redondeando 17% o sea en resumidas cuentas el glucómetro determina un 17% menos de la glucosa que debería haber determinado o sea está subvalorando los niveles de glucosa en función a esto y dime ¿a qué crees tú y atribuyes que pueda haber estar ocurriendo esto con este glucómetro de los humanos? pues realmente como es una configuración para humanos la cantidad de glucosa en el caso de los humanos se divide cierta cantidad de glucosa en el plasma y cierta cantidad de glucosa en las células rojas entonces hay diferencia en la cantidad de glucosa también en el plasma de los caballos junto con en los glóbulos rojos ¿no? entonces pero es un un porcentaje digamos diferente de distribución de glucosa como en el caso de los humanos ¿no? entonces por esa diferencia de glucosa ya sea en plasma o en sangre yo pienso de que ahí radica la diferencia que obtenemos ¿no? o sea ahí puede estar ya y dime una cosa otro aspecto que podría haber influido en tu resultado ¿no será la forma en la cual has obtenido la muestra para el glucómetro? ¿cómo recomienda el glucómetro que debe tomarse la muestra? una sangre capilar ¿no es cierto? y tú no has tomado sangre capilar claro ¿por qué no tomaste sangre capilar? porque realmente en el caso de los caballos bueno por ejemplo en el caso de los perros para sacar la sangre capilar lo hacemos no todo lo que es en la boca o en las orejas en las almohadillas pero en el caso del caballo meterse a agarrar un poco la boca también es un poco más peligroso ¿no? ¿y la oreja? en las orejas también podría ser tal vez pero también como hay mucha área de pelo y la manipulación y todo yo pienso que es mucho menos invasivo hacerlo así por así decirlo sacando de la yugular no hay mucha sensibilidad en la parte del cuello a agarrarle la cabeza al caballo realmente bueno podría ser no lo sé exactamente la parte del manejo del animal pero de hecho de hecho la tú lo has mencionado la procedencia de la sangre capilar es 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 una fuente de variación ¿no? podría haber sido una de las fuentes de variación que podría haber explicado o que explicaría estos resultados que tú que tú has obtenido ¿no? de repente hay una técnica para hacerlo mira hay una técnica para hacerlo en vacas se hace en vacas se toma sangre porque ya en vacas no solamente hay glucómetros hay cetómetros que sirven para medir cuerpos cetónicos y diagnosticar cetosis en vacas que es un problema justo del metabolismo de la glucosa pero aplicado al vacuno entonces me parece que sí debería haber podría ser un tema de investigación mira ¿qué tal si para una tesis ya lo trabajan nuevamente pero en el caso de la sangre capilar cuando diferente de repente puedes manejar se puede manejar hasta diferentes sitios viendo la factibilidad la facilidad el manejo que se ve en la oreja quizás en otro sitio en la cola no sé son cosas que se pueden se pueden estudiar ¿no? pero bien lo decía la doctora Verónica y es cierto ya existen pues cinco metros de uso veterinario que justamente ya han comenzado a determinar todas estas errores estas variaciones y se han comenzado a creer el problema como tú bien dices es que todavía no están disponibles a nivel de nuestra de nuestro mercado ¿no? no hay no hay igual los cetómetros para vacas no los hay todavía en todo el mundo hay pero acá en el Perú no hay nadie que los venda los traiga y las tiras reactivas son pues carísimas para poder tener muy bien eso sería todo este te pido por favor que cierres te pido por favor Gracias. 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 ¿Señorita Riega Andrade Kimberly? ¿Qué tal? Bien, ya luego de haber realizado las preguntas y aclaraciones correspondientes acerca de su tema de investigación y habiendo hecho ya las respectivas votaciones acerca de su trabajo el veredicto del jurado del examinador es aprobado por mayoría ¿Ok? Por lo tanto, usted es desde este momento ya una profesora profesional, médico veterinario y sotecnista y a nombre de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Sotecnia la Facultad de Ciencias Ingenierías Biológicas y Químicas y la Universidad Católica de Santa María le extendemos las felicitaciones del caso y le deseamos los mayores éxitos en su vida profesional y la misma acuciosidad en la realización de su trabajo de investigación le recomendamos también para sus futuros trabajos profesionales en el área de especialidad que usted escoja ¿No? Y también obviamente recomendarle que pueda seguir ahondando sus conocimientos de repente con alguna maestría y quizás más adelante un doctorado y que estamos seguros que podrá afrontarlos de manera adecuada haga las felicitaciones extensivas también a su asesor el doctor Guillermo Vázquez Rodríguez y también obviamente las felicitaciones a sus familiares a sus padres y familiares cercanos muchas felicitaciones Muchas gracias doctor Doctores quizás algunas otras palabras sino para dar por concluido el el acto Ok felicitaciones Kimberly que sigan los éxitos y y mucha esperamos de ti muchos logros en el futuro Muchas gracias doctor Igualmente Me uno a las palabras del doctor Jorge de la doctora Verónica y es un nuevo paso para tu vida y lo más importante que tienes un alma mater para poder siempre contar con ella Igualmente felicitaciones a toda la familia Muchas gracias doctor y y y y y y y